Cuando abrieron la puerta, y eran dos animales raros, el primero era un cocodrilo y el otro era un zorro, el cocodrilo se presentó y dijo hola mi nombre es Donna, y él es mi amigo Nix, yo me presenté y presenté a mis amigos, Nix nos dijo oigan de donde vienen ustedes, Ruby les contó todo. Cuando Ruby terminó de contarles, ellos se sorprendieron mucho, Donna dijo lo lamento tanto, si quieren pueden quedarse en nuestra mansión, tenemos cuartos de huéspedes, todos aceptamos y todos entramos. Luego de estar en la mansión y también conocí a los demás amigos de Don y Nix, y luego nos llevaron a cada uno a nuestros cuartos de huéspedes, nosotros nos tocó compartir el cuarto, a mi me tocó compartir con Dalia, Duby, CJ, Karol, Witty, Annie, Paul Getty Friend, cuando todos estábamos por dormir, Girlfriend comenzó a llorar, ella nos pidió perdón, dijo que si no hubiera hecho nada de lo que hizo Boyfriend, no se hubiera vuelto loco, Paul la consoló y le dijo tranquila, no todo esto es tu culpa, pero de repente todos escuchamos unos gritos, fuimos a ver de donde venían los gritos, vimos que venían de las cámaras, fuimos a ver y vimos algo muy asqueroso, era Bruce muerto, no tenía brazos ni piernas ni cabeza y su estómago estaba abierto con todos los órganos para afuera, yo no aguanté más y vomité de lo asqueroso que era la escena, y justo todos escuchamos pasos, y escuchamos una voz que decía, creyeron que me perdieron, todos nos dimos la vuelta y nos asustamos al ver quién era, era Boyfriend, pero ahora estaba en su versión corrupta, y en sus manos tenía las cabezas de J.D. Duke, yo me asusté y le pregunté cómo llegó aquí, y él me dijo fácil mi querida Anna, resulta que absorbí los poderes de Mom y me arestidad y de arestia ahora si los voy a matar, pero menos a ustedes por consolarme, todos empezamos a correr, atrás de nosotros venían Tony, Fuzzy, Mix, Piper, Donna, Phil, Milo, Steve, Best y Rita, mientras corríamos vimos cómo Boyfriend le arrancó las orejas a Chip y él grita del dolor, todos salimos de la mansión y nos subimos a la limusina, Tabby subió a la limusina y aceleró a toda velocidad, y vimos cómo la mansión comenzó a incendiarse, Fuzzy comenzó a llorar por la muerte de sus amigos y por la mansión, Hex abrazó a Fuzzy y yo también me uní a abrazarlo. Pregunté a lo cuando Tabby detuvo la limusina a todos, bajamos y vimos que estábamos en una isla rara, y vimos a un cerdo y a unos pájaros sin extremidades y estaban cuidando los huevos, ellos nos vieron y se fueron a atacarnos, pero un tucán verde los prae y les dice no son pájaros, son humanos, y nos dijo quiénes son ustedes y de dónde vienen, nosotros les contamos todo, cuando terminé de contarles se sorprendieron, el pájaro rojo nos dijo perdón por lo que pasó y se empezaron a presentar como Red, Chuck, los Blues, Bomb, Matilda, Perens, Estela, Hal, Bubbles y Leonard, y yo me presenté como en él y presenté a los demás, Babbles nos dijo no se preocupen, él está lejos de aquí, yo me acosté a descansar. Ya han pasado dos días de lo ocurrido y todo ha ido bien, nos hemos divertido mucho y me alegré que Boyfriend no nos haya encontrado, desperté y vimos a unos cerdos robando los huevos, y toda la bandada yo avisé a todos para ayudarnos, así que Pou se transformó en su versión exe, los cerdos se asustaron y dejaron los huevos, Red felicitó a Pou, y yo me volví a acostar para descansar, jajaja creyeron que me perdieron así de tal fácil, pero no, gracias a los poderes de Mon y mea de Estidad y Dear esta hora podré matarlos a los demás, primero mataré a los cerdos quemando la aldea Cerdito. Yo estaba jugando con los Blues, Choc, Doobie, C.J. y los demás a la pelota, hasta que escuchamos unos gritos, seguidos de una explosión. Fuimos a ver y vimos toda la aldea Cerdito en llamas, nosotros nos horrorizamos, pero Red, Bomb, Choc y Matilda nos miraron furiosos, y nos dijeron por qué hicieron eso estúpidos, yo les dije que no fuimos nosotros, Bables y los demás nos defendieron, así que lo mejor sería que fuéramos ahí a investigar, así que fuimos a investigar y vimos a muchos cerdos muertos, hasta que vimos a un cerdo estaba todo lastimado y nos dijo escapen de aquí, ese asesino va a matar a todos, hasta que vemos como un haza sale volando y le da al cerdito, haciendo que caiga al piso muerto, y de la oscuridad salió Boyfriend, y nos dijo ahora si los encontré voy a matarlos por querer quitarme a Gary Friend, menos a ustedes Dalia y Ena que me consolaron, son las únicas que merecen vivir, pero antes Ena, tengo un regalo para ti, me lanzó una bolsa y la abrí y me quedé en shock y comencé a llorar, en la bolsa estaba la cabeza de mi hermana Moony, yo en un ataque de ira golpeé a Boyfriend, haciendo que se estrelle, estábamos por escapar, pero de repente Boyfriend se transformó en su versión fuego y lanzó bolas de fuego, todos las esquivamos pero las bolas de fuego lograron darle sacos, los Blues, Best y Steve, ellos gritan del dolor, a lo que Steve todo quemado nos dice váyanse de aquí, yo lo mantendré distraído, Donna dijo no te vamos a dejar, yo agarré a Donna y nos fuimos, cuando estábamos a mitad de camino, cuando de la nada aparece Boyfriend, pero ahora transformado en su versión happy, estábamos por correr, hasta que vemos que alguien le da un golpe a Boyfriend y no lo podíamos creer, eran Lemondemon y Phoebe, Lemondemon nos preguntó si estamos bien, yo le dije que sí, y de repente aparece Boyfriend con un arma, Phoebe dijo Coran yo me encargaré de él, no quería dejarla, pero tuve que hacerlo, mientras salíamos corriendo, escuchamos los gritos de Phoebe, seguido de unos balazos. Corrimos hasta llegar con los demás, Phoebe nos preguntó que pasó, y nosotros le comenzamos a contar todo, cuando terminamos de contar, Ayana dijo hay que salir de aquí, vamos todos hacia la limusina, pero cuando llegamos vimos que la limusina estaba destruida, Agoti muy furioso dijo me están jodiendo, nuestra única forma de escapar está arruinada, Capi dijo miren hay una nota, yo la recogí y la leí en voz alta la nota, decía, Ayana no te molestes en escapar, yo siempre seguiré un paso delante de ti, me tomé la libertad de destruir la limusina, yo dije como vamos a salir hasta que Agoti, abrió un portal para salir de aquí, pero justo apareció Boyfriend y en su mano tenía la cabeza de Phoebe, estábamos por entrar, pero vimos que Matilda y Red no entraron al portal, Chuck dijo Red, Matilda, entren rápido al portal, Matilda dijo no, váyanse ustedes, yo lo distraeré, Chuck dijo no te vamos a dejar, Red dijo Chuck, lamento haberte dicho que eras un idiota, eres el mejor pájaro, Chuck comenzó a llorar, yo agarré a Chuck y Don agarró los huevos y todos entramos al portal. Llegamos una especie de campamento bajo el agua, y vimos a un cangrejo con traje de consejero y cargaba una ballena bebé, el consejero nos dijo hola, quienes son ustedes, y yo me presenté y presenté a mis amigos y a los huevos, el cangrejo se presentó y dijo mucho gusto, soy el consejero del campamento, me llamo Don cangrejo, y ella es mi hija Perlita, y me preguntó de donde veníamos, y le contamos todo, cuando terminamos de contarle, él se quedó sorprendido y nos dijo lo lamento mucho, si quieren pueden quedarse en nuestro campamento coral, todos aceptamos y nos presentó a la consejera llamada la señora Puff, ella nos dijo hola, mucho gusto, aquí podrán vivir en nuestro campamento, y nos presentó a todos los campistas. Nos empezamos a divertir en el campamento, y conocimos a unos cuantos campistas, pero nos encariñamos más con Bob Esponja, Patricio, Arenita, Róbalo, Burbuja y Calamardo, Bob Esponja nos preguntó de donde veníamos, y le contamos todo, él se sorprendió y nos dijo tranquila, él no puede capturarlos, a la hora de dormir escuchamos unos gritos. Cuando vimos de quien era, vimos a unos campitas millonarios encerrados en una cabaña y estaban gritando, ya que se estaban quemando en su cabaña, Bob Esponja nos dijo eso son los campitas de la cabaña de los millonarios están en problemas, cuando de repente su cabaña explotó. De repente vimos quien era y no lo podíamos creer, era boyfriend, pero ahora estaba dentro de su robot gigante, y su robot gigante estaba manchado de sangre y nos dijo ahora si van a pagar, y empezó a disparar y destruir todo el campamento coral, estábamos corriendo y atrás de nosotros venían Bob Esponja, Patricio, Don Cangrejo, Róbalo, Burbuja, Calamardo, Arenita y el cocinero Plankton, mientras corriamos no sabíamos a dónde ir, hasta que el consejero Don Cangrejo un poco tranquilo, nos dijo tengo a un amigo en un lugar llamado Campamento Lake Bottom, la campista Arenita dijo por suerte mi nuevo submarino está listo, les dio a Bob Esponja y a los demás una poción para respirar fuera del agua, todos subimos al submarino. Cuando estábamos viajando, me asusté porque hay un montón de tentáculos, que estaba sosteniendo nuestro submarino y nos sacó a todos, el consejero Don Cangrejo nos dijo tranquilos, este montón de tentáculos es la mascota del campamento se llama Fangosa, y nos puso encima de cuatro personas, a un pie grande de un zombie, Don Cangrejo dijo campistas él es mi amigo el zombie, el zombie se presentó y dijo hola mucho gusto, mi nombre es Oweer, ellos son Armando, Rosebord, y nuestros campitas llamados Maggie, Gretchen, y Squirt, yo me presenté y presenté a mis amigos, y le contamos todo lo que pasó. Gracias por ver el video.